Hola Juan Bautista. ¿Cómo andás Fernando? ¿Todo bien? ¿Bienes vos? Sí, está bien. Momento de tomarnos unos mates, sabés que CBC es la hierba del automovilismo, es la hierba del turismo carretera. Contame, ¿cuándo es un buen momento para tomarse unos mates? ¿Cuándo lo disfrutás más? ¿En qué momento lo sentís que lo necesitas? Bueno, soy bastante de tomar mate. Cuando me levanto es el mejor mate, el de la mañana. Pero todo, el mate es como un compañero, qué sé yo, está bueno para tomar mate solo, tomar mate en reunión. La verdad que me gusta cuando te enamora. ¿Te acordás que fue la primera persona que te dio un mate? ¿Cómo probaste el mate por primera vez? Me imagino una tardecita en Necochea, me imagino que ya estaba el mate. Ah, el primero, no sé, qué sé yo. Y era chico, no me acuerdo. Es como cuando te digo, ¿cuándo aprendiste a caminar? Claro. ¿Te acordás? Pero bueno, sí, todo oportunidad para un mate, qué sé yo. Estás en la playa, está bueno. Estás en una… te levantaste, tomás mate. Estás cagado de hambre, no tenés nada para comer, te tomás mate y la tirás. Pasa un poco. Pasa, ¿no? Así que está bueno, sí. Además sirve mucho para ustedes, también por lo que cuentan los pilotos, tienen mucha ruta y muchas veces no tienen la oportunidad de viajar acompañado o cuando viajan acompañado más aún todavía de alguien que les da unos mates y tener esa compañía. Además de un amigo, yendo a ver un esposo, yendo a ver el auto, yendo a buscar el motor, mate va, mate viene, se empieza a abrir charlas que capaz que no te imaginabas como un amigo. Sí, ni hablar. El mate en los viajes es infaltable. Te acorta el camino el mate. No es lo mismo hacer mil kilómetros por una carrera sin mate, que ir haciéndolo con los mates. Porque venís cansado, tenés un poco de sueño, con unos mates como que te despertás un poco. Después, la misma charla con unos mates como que… cambia. Y la verdad que es algo bien argentino que ahora con, no sé, por ejemplo con Colapinto en la Fórmula 1 o con Messi en el fútbol, se ha empezado a desparramar por todo el mundo y muchos deportistas o gente de otros países lo están incorporando. Me parece que está bueno. ¿El viejo Johnny toma mate? Sí, toma, pero no se va. No se va. Hay forma de hacerlo se va un mate al viejo Johnny. Yo le digo, en algún momento cuando eras chico, te quemaste con un termo con agua caliente o algo porque… Hay que sevarle a él. Hay que sevar, sí, sí. Si se va, toma, pero se va, no se va. ¿Y cómo es tomarse un mate con el viejo Johnny? ¿Se habla de automovilismo o tanto de Benedictis, tanto de la familia allá? Les ganó un poco la familia y sin tus chicos, córtenla. Porque imagino que Franco también debe estar metido ahí. ¿Cómo es eso con el viejo Johnny? No, en realidad charlamos, por ejemplo, en los viajes, que venimos siempre los dos. Charlamos, sí, de automovilismo, pero a veces de lo actual, a veces de las anécdotas de cuando él corría. Compartimos un montón de tiempo, lo disfruto mucho y me gusta mucho que me cuente un poco de toda su historia, anécdotas, vivencias. Bueno, disfrutarlo como de un hijo a un padre, un padre a un hijo y mate por medio siempre mejor. Te quiero una pregunta si te tomás el mate. ¿Y este año de TC cómo lo venís viviendo? ¿Cómo lo venís transitando? Porque yo siempre digo que es un año histórico para el turismo carretera, para la categoría, por la incorporación de los nuevos modelos. Porque la verdad que hay mucha más gente de la que ya estábamos acostumbrados porque quiere verlos a ustedes con los autos de nueva generación. ¿Pero cómo te encontrás vos en este año histórico para el TC? Bueno, este año yo fui uno de los precursores con los autos de nueva generación. Arranqué la primera carrera con el Mustang. De hecho, fue el primer Mustang que se construyó y que estoy corriendo yo. Y bueno, creo que fue un cambio para bien. Al principio generó un poco de polémica, de revuelo. Decir, bueno, a ver cómo vamos a dejar usar el Falcon, la Coupé Chevy, la 2. Pero creo que hoy, ya viendo el transcurso del año que va terminando y ya con la mayoría de los autos de nueva generación, me parece que fue un cambio acertado. Los autos son más lindos, doblan más rápido, van mejor. Y la gente los aceptó y hoy te das cuenta de los poquitos autos que quedan de vieja generación cuando los ves al lado de uno de nueva generación. Mucha diferencia. Realmente hay mucha diferencia. Y por lo menos a mí me gusta más los nueva generación. Y obviamente, la historia y todo lo que ya sabemos, nadie va a dejar de amar y tener el calzamiento en el Falcon o en la Chevy. Pero creo que es un momento de un cambio que se hizo y fue para mejor. ¿Te sorprendió que ya estamos llegando a casi fin de año y hay todos autos de nueva generación? Porque muchos decíamos, bueno, hay que ver cómo se llega a la Copa de Oro a fin de año. Quizás el año que viene vamos a ver todo un parque, pero estamos llegando ya a fecha 12 y hay todos autos de nueva generación. Sí, sí. Yo creo que a principio de año sonaba todo mucho más lejano. O sea, o a fin de año pasado cuando ya hablábamos de que este año se iban a compartir. Decíamos, ¿cómo vamos a ser para correr con un auto de nueva generación y uno viejo? ¿Y cuántos autos van a haber? Y arrancamos poquito, como te digo, era el primero y arrancamos dos, tres, cuatro autos. Y hoy ya más de 40 autos en la grilla. Y hasta al revés, quedan los que quedaron con los autos viejos, quedan como desencajados. Así que, bueno, es un poco lo que tiene la categoría. Cuando hubo la cabeza es cuando se planta una idea y la categoría está convencida que es por ese camino. Todos seguimos y acompañamos y hasta ahora han sido para mejor los cambios. Porque este cambio era de las carrocerías, o sea, de los autos de nueva generación, los multiválvulas. Hoy pongámonos a pensar lo que sería un Falcon viejo con un varillero con 300 caballos contra 500. O sea, vos fijate que estamos haciendo tiempo, se han bajado 5 o 6 segundos de lo que eran esos autos antiguos. Así que, bueno, me parece que es todo para mejor. Sabemos que en la parrilla, entre Juan Bautista y Franco, gana Juan Bautista. La última para cerrar, en cebar mate, ¿gana Franco o gana Juan Bautista? Yo no puedo decir nada porque el mate estaba muy bien. Pero digo, la lucha de hermanos, ¿la ganás vos también? Sí, sí, el mate también. Franco lo lava. Hace así, ¿viste eso que...? ¿Has algo bien, Franco? No, nada. ¿Viste cuando te ceban así? No, no, no. Si no podés cebarlo así. Franco, aprende un poquito. Acá, al lado de la bombilla, despacito, con cariño el mate. El mate tenés que tratarlo como si fuera un bebé. Despacito, ahí, no muevo la bombilla. Un montón de cositas que... Pobre Franco, qué loco. Bueno, ya vamos a aprender de chico, ¿viste? Lo que pasa es que cuando éramos chicos decían, bueno, Franco es chico, ¿viste? Franco es chico, y Franco es chico y tú me trajiste. Claro. Ya, Franco no es chico. ¿Cuándo vas a ser grande Franco? Juan. Muchas gracias. Así pasó el Momento CBC, compartido con Juan Bautista de Benedict. Gracias. 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 Gracias.